Jesús agradeció de manera especial a aquel gesto. En nuestro corto caminar por este mundo, muchas veces necesitamos ayuda, pero no dejamos que otros nos ayuden, y cuando llegamos a aceptarla, no manifestamos nuestra gratitud. Señor, permítame que yo, al igual que aquella mujer, enjuge tu rostro en el niño hambriento, en el joven desorientado, en el que sufre a consecuencia de su propio pecado, mas aún, si no hago nada, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, tiene las de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Peque, Señor, peque, en piedad y músico de nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Sétima estación. Jesús cae una segunda vez. Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él ha sido herido por nuestras rebelías, molido por nuestro la culpa de todos nosotros caíste de nuevo Señor por el peso de la cruz cuando más te acercaba al calvario más pesaba el madero que cargabas Señor, porque sobre ese madero estaban todos nuestros pecados que tú ibas a sepultar Señor, dame la fuerza suficiente para poder levantarme cuando por el peso de mis pecados yo desfallezca reconozco que soy débil Señor y que cada día te ofendo con mis egoísmos y encorra hacia todo el que no hace lo que yo quiero es por eso que me encuentro solo y abandonado Padre nuestro que estás en el cielo santo y maravilloso sea tu nombre venganos a tu estrella para seguir en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto y el fruto y el vientre es Jesús Padre nuestro Gloria al Padre y al Hijo y a los Santos. Peque, Señor, peque la piedad y misericordia de nosotros. Señor, peque la piedad y misericordia de nosotros. Por nuestro pueblo perdona el Señor. Por tu amor, por la diáloga de nosotros. Por tu marido a ti, por mi piel, perdona el Señor. Por tu marido a ti, por mi piel, perdona el Señor. Por tu marido a ti, por mi piel, perdona el Señor. Por tu marido a ti, por mi piel, perdona el Señor. Por tu marido a ti, por mi piel, perdona el Señor. Jesús, volviéndose a ellas, a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Llora más bien por ustedes y por sus hijos. Cuánta razón tenías, Señor Jesús, al decirle a aquellas mujeres que no lloraron por ti. Pues hoy vivimos en un mundo lleno de odio y de un corte, de familias desintegradas, de hogares destruidos. La guerra y la muerte reina en muchos países. Niños y jóvenes son presos fáciles del visto y de la pornografía, es decir, de la visión de otros hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre, por mi piel, perdona el Señor. Gracias, Padre, por mi piel, perdona el Señor. Gracias, Padre, por mi piel, perdona el Señor. Dios te salve María, bien eres de gracia, eres de ti, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre a Jesús. Santa María, madre de Dios, regalos, entonces, bendita tú eres entre todas las mujeres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Cristo, y al Hijo, y al Santo Señor. Peque, Señor, peque, en verdad, y señores nosotros. Perdón a tu pueblo, Señor. Perdón a tu pueblo, perdóname, Señor. Bien, Cacalaz, pues. Cacalaz de buena voluntad, pues. Y entonces va, Cacalaz, que anda desde la iglesia. Perdón a tu pueblo, perdóname, Señor. Cacalaz de la iglesia, que anda desde la iglesia. Por las heridas de mi hermano. Por los razones, cátidos humanos, perdóname, Señor. Perdón a tu pueblo, Señor. Perdón a tu pueblo, perdóname, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Me hundo en sieno del abismo, sin poder hacer pie. He llegado hasta el fondo de las aguas. Las olas me anegan. Señor, no dejes que la corriente del mal me arrastre, porque este mundo se hundo en el pecado. Señor, mi alma se ha enfriado y necesita de tu calor. Tú eres mi única esperanza. Haz que tu martirio no sea en vano. Sálvame de mis pecados. Sácame del fuego. Y limpiarme para que yo sea luz de los que están en la oscuridad. Haz que conozca tu amor los que no te aman. Que empiezan a conocerte los que te ignoran. Que te piden perdón los que te ofenden. Una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llenas de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, salve a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona al Señor. Por los tres clamos que te clamaron. Por los tres clamos que te clamaron. Y las espinas que te empujaron, perdona al Señor. Perdona tu pueblo, perdona al Señor. Perdona tu pueblo, perdona al Señor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por eso se dijeron No la rompamos Sino echamos a suerte A ver quién le toca Para que se cumpliera la escritura Se han repartido Mis vestidos Han echado a suerte Y eso es lo que hicieron De los soldados Señor Jesús Yo he sido igual A aquellos soldados Que entre burlas e insultos Te quitaron la túnica La misma que con tanto amor Dejó tu Madre Santísima Yo he despojado De sus vestiduras Aquellos a quienes he criticado He insultado Y peor todavía A quienes he calumniado Al igual que tú Te despojaste De tus vestiduras Ayúdame a mí A despojar De tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Bien eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre Jesús Santa María Madre de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Peque Señor Peque Ten piedad Y se corra De nosotros Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdona al Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdona al Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Llegamos al lugar Llegamos al lugar llamado Carbarrio Le crucificaron ahí a él Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Esas palabras que dijiste en la cruz También son para mi Señor Muchas veces Muchas veces me han mantenido en la necesidad de mi egoísmo Te he ofendido sin darme cuenta de la grande ofensa que hago contra ti al despreciar tu amor Señor Mírame con Dios Mírame con ojos de misericordia Mírame con ojos de misericordia Señor Porque soy pecador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dándonos sobre nuestro pan de cada día Perdona a nuestros sueños Nosotros mismos también Nosotros tenemos Nosotros nos ofenden Y nos dejamos que caer en tentación Y nos dejamos que caer en la tierra Dios te salve María Lleneras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Peque Señor Peque Ten piedad y misericordia en nosotros Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdona el Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo, perdona el Señor Por la abertura de tu costado No estés eternamente enojado, perdona el Señor Perdona a tu pueblo, 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 perdona el Señor Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos a Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Reiviste al mundo Jesús viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego Dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La acogió en su casa Después de esto Sabiendo Sabiendo Jesús Que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura Dice Tengo sed Tengo sed Había ahí un vasija lleno de vinagre Sujetaron en una rama de hisopo Una esponja empapada de vinagre Y se le acercaron a la boca Cuando Jesús Cuando tomó Jesús El vinagre Dice Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Después de tres horas De estar clavado en la cruz De estar sufriendo Crueles dolores De estarte desangrando Por las heridas abiertas Con los clavos De estar sufriendo La más espantosa agonía Que conozca la humanidad Tú cumpliste Señor Con la voluntad de tu Padre Y con nosotros Al morir en la cruz Así como Adán Por un árbol Entró el pecado Así contigo Jesús En un árbol Nos libraste de la muerte Merecida por el pecado Señor Que tu muerte No sea inútil en mí Tú por amor Encomendaste Tu madre a Juan Por amor Llegaste hasta la cruz Toda tu vida Fue amor Tu crucifixión Fue por amor Que yo sea ejemplo De tu amor Que los demás Te vean en mí Como cristiano que soy Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Y en heras de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fue con nosotros Pecadores Ahora y ahora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Pecés Señor Pecés Ten piedad Padre mis hijos De nosotros Cristo y su cruz La salvación Nuestra gloria Es la cruz del Señor De quien viene Nuestra salvación Él es vida Él es resurrección Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos Décima tercera estación Jesús bajado de la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Había un hombre Llamado José Miembro del consejo Hombre bueno Y justo Que no habías Asentido el consejo Y proceder De los demás Era de Arimatea Ciudad de Judía Y esperaban Del reino de Dios Se presentó A Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Y después De descolgarle Le envolvió En una sábana Y le puse Un sepulcro Escavado En la roca En el que nadie Había sido puesto Todavía Era el día De la preparación Y apuntaba El sábado Para los judíos Había dejado De existir La gran pesadilla Que presentaba Jesús Nunca antes Sintieron los poderosos Tan belear su reino Como contigo Señor María Que te recibió En sus brazos No comprendió El dolor Y el desprecio De los hombres A ti Que solo Prodigaste amor Que diste la vida A los muertos Y que Sanaste Cuantas dolencias Se conocen A ti Señor Te pagaron Con la muerte Yo también Te pago De la misma manera Cuando hago Caso mismo De mis mandatos Cuando no pongo En práctica Tus enseñanzas Y cuando no creo En tu palabra Perdón Señor Porque yo soy Uno de los que Te insultan Y te apeteaban Te escupían Te desnudaban Y te crucificaron Perdón Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Peque Señor Peque En piedad y misericordia De nosotros Cristo y su cruz Cristo y su cruz La salvación Dios te salve De nosotros ¿Quién es el fruto? Peque Más Peque Más Tres Décima cuarta estación, Jesús es sepultado. Te adoramos a Cristo, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto hubo un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía ha sido depositado. Ahí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Señor, tú siendo Dios, no tuviste un entierro como los de ahora. Mucha gente en el sepulcro, flores y coronas por doquier, y con dolencia para tu familia. Tu entierro, Señor, fue de noche y es un hijo. Solo Juan consolaba a tu Santísima Madre, y los que te enteraron seguramente pensaron que todavía ha resultado un fracaso. Nadie se imaginó que resultarías al tercer día con toda tu gloria, y que hoy estás sentado a la derecha de tu Padre. Señor, es más, estás presente en la Eucaristía. Señor, qué grande eres, mi Dios. Padeciste por mí, diste tu vida por mí, y resucitaste por mí, para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Gracias, Señor, solo te pido que me ayudes, para no apartarme de tus caminos, y así, después de mi muerte, gozar de ti en la Nueva Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, soy nuestro Padre, y cada día que nos transformamos nuestras fuerzas, y por eso que nos transformamos en los principios de la madre de la creación de tu Padre. Dios te salve, María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, 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 pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Feque, Señor, feque, y de good farios en nosotros. Amén. 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 Décima quinta estación. Jesús resucita a los gloriosos en el sepulcro. Te adoramos por el Cristo y el Espíritu. Te adoramos por el Cristo y el Espíritu. Te adoramos por el Espíritu. Se ha quedado, llamado derecho, vestido de blanco y se ha asustado, pero en desinco. No se asusta. Ustedes buscan a Jesús Nazaret, el que fue crucificado. Aresucitado. Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Crea a nosotros su reino, es cierto voluntad. En la tierra como en el cielo. Dios te salve María, bien eres de gracia, si eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Padre, y Dios te salve María, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, danos tu sabiduría para entender el sentido de tu cuerpo, y de tu estancia en el sepulcro. Verán que comenzamos cuando decimos que defendiste a los infiernos, que descendiste a los infiernos. Que en ese ensayo podamos contemplar tu descanso al lugar de los nuevos, y podemos mandar tu victoria sobre la muerte y el rango. No hay lugar a donde no me puedes acompañar. Estás en el sepulcro, estás solo en la espera gozosa de tu resurrección. Dios hermanos, damos gracias a Dios, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos dio el día de hoy para meditar y vivir esta vía cruces. Dios, Él mismo realizó, Él mismo vivió, Él mismo sufrió, y le pedimos a Él que este viernes, este día, día santo, la sepamos nosotros pasar en su presencia, no solo con nosotros mismos, sino con aquellas personas que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluyendo nuestros enemigos. Dios, que sepamos nosotros, que sepamos pasar junto a Él, que este día, se ha dejado de su misión. Y antes de darles la misión final, vamos a besar por las intenciones del Papa Francisco, y por todas las necesidades de la Santa Madre Inés, para ganar la indulgencia plenaria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La Nuestra Iglesia de Jesucristo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por nuestros hermanos enfermos que están en los hospitales o que están en sus casas. Por nuestros hermanos ancianos que han sido abandonados. Por los niños que han sido despreciados. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hagas siempre voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por nuestros hermanos enfermos que están en los hospitales o que están en los hospitales. Por nuestros hermanos enfermos que están en los hospitales o que están en los hospitales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ponga con nosotros pecadores y salvemos a la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente se agrava con su palabra. Infinitamente se agrava con su palabra. Infinitamente se agrava con su palabra. El Señor es dejo ustedes con su palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. En contra de ser sabidos. Quiero agradecerles a todos por hacer todo lo posible en esta hora. Bienvenido la presencia y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A todos los hermanos que prepararon nuestros hijos a través de cada pasión. Gracias. Que Dios los quería siempre. Que nos daba de Santísimo. Que nos daba de Santísimo. Gracias a todos. Gracias. 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 Dios. Dios. Aceptó. Si Él permitió. Si Él permitió. Si Él permitió. Que Su Hijo. Sufriera de la. Pior manera. Para que nosotros. Pudiéramos ser salvados. Porque nosotros. No aceptar. La voluntad del Padre. Muchas veces. Decimos. A Dios. Que sea tu voluntad. Pero muchas veces. No queremos aceptar esa voluntad. O muchas veces. No queremos. nosotros asumir esa voluntad que este día que este un día no solo de vivir lo que Cristo sufrió sino que también vivirlo en carne propia lo que Él sufrió recordamos que estamos en un día de ayuno de penitencia y espero que podamos nosotros vivir realmente un ayuno no solo un ayuno corporal sino que un ayuno espiritual ese ayuno que nos puede nosotros librarnos de muchos años en el purgatorio que este día sepamos nosotros guardar el ayuno y también la abstinencia a la carne roja en este día hermanos que la pasión de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de terminar de meditar pues ojalá que nos haga reflexionar y decir basta que termina todo esto que termine el sufrimiento de Jesús a través de muchos hermanos que nosotros mismos que nosotros mismos los odiamos que nosotros mismos les deseamos cosas malas que nosotros mismos los despreciamos debemos de decir ya que se termina la pasión de Jesús que ya debemos de bajarlo en la cruz cuantas veces nosotros mismos no lo clavamos a Él hoy en día a través de odio de desprecio de rencor de chisme de mentira cuantas veces no no crucificamos a Jesús realmente Él ya está ya se bajó de la cruz y afuera José de Arimatea lo desclavó y lo bajó y lo entregó a su madre el misterio de recibir la vida en los brazos de María y el misterio de recibir la muerte misma también en uno de los reflexiones que podemos hacer hoy en día nuestra madre le decía que recibió a su hijo recibió la misma vida en el momento del nacimiento de nuestro Salvador pero también nosotros Él nos entregó vivo y nosotros la entregamos y a muerte y a su vida que dolor crea que los papás pueden sentir este mismo dolor al ver a un hijo y a su vida pongámonos en la persona de nuestra madre santísima de ver a Jesús muerto y sin vida y decir quiero resucitar así como Él resucitó quiero yo también resucitar pero una vida realmente transformada una vida cambiada una vida de conversión que este día viernes día santo día que vamos a vivir la pasión de nuestro Señor y ya desde el ámbito de la liturgia pues que nos ayuda a que la pasamos cerca de Él aprovechemos no sé si el otro año podemos estar así todos juntos algunos no va a estar los que estuvieron el año pasado hoy no están con nosotros algunos o muchos sepamos vivirla de una mejor manera así que hermanos ánimo ánimo cuida cuidemos lo dicho cuidemos nuestra vida espiritual cuidemos de este día para poder vivir el día de mañana la resurrección gloriosa de Jesús en la vigilia santa pascual así que ánimo que Dios los bendiga siempre y que este día la pasemos en familia que Dios los bendiga hermanos gracias gracias gracias